bienvenidos a todos y a todas a mi canal otro fin de semana más como siempre aquí estamos elaborando otra pizza diferente más este fin de tenemos una pizza romana ya sabéis de masa fina y crujiente a ver si me queda mejor que la última vez que tuve aquel problema estirándola y bueno tendré un poco más de cuidado al hacerlo de qué vamos a hacer esta pizza pues he pensado lo primero una base de ricota queso ricota que le pondremos luego le añadiremos un poquito de queso normal mezcla que suelo poner siempre también le vamos a poner unos langostinos que tengo aquí que he pasado por la plancha le pondremos también unos tomates cherry que tengo aquí cortados en mitades y luego remataremos con unos ajitos fritos y en ese aceite donde fritos esos ajos le añadido un poquito de pimentón un poquito de orégano y un poco de sésamo que lo pondremos por encima para rematar la pizza y eso será poco más la verdad que otra pieza sencillita y muy rica así que vamos a calentar el horno y ahora nos vemos hasta ahora venga vamos a estirar la mesa a ver si nos queda mejor que la otra vez hoy con más cuidado aquí tenemos la masa un 60% de hidratación un poquito de aceite que se le pone y 180 gramos de peso son masas más pequeñas ya que la la masa va a quedar más fina así que no se puede poner 260 gramos porque no me entraría en el horno básicamente así que no la sacamos que está un poco pegada esto lo ponemos aquí ahora para estirarlo y ya está bueno pues vamos estirando así y añadiendo bien de semolina por esto que no se nos pegue todo el estirado es muy diferente a la napolitana aquí no queremos que que quede el borde bueno con esto no tendríamos poner un poquito más porque no queremos que luego se pegue vale así listo muy mejor que el otro día venga le ponemos el queso ricotta vamos extendiendo con cuidado voy a bajar el horno un momento listo listo un poquito más un poquito más de queso quede bien repartido y ya es un poquito más de queso un poquito más de queso lo tenemos. Ponemos un poquito más de queso por aquí. A mí el ricota me parece un poco soso, así que le voy a poner un poquito de sal por encima. Ahora le ponemos los cherry. Les voy a poner boca abajo porque si no acaban rodando cuando coges la pizza, cuando la metes al horno y es posible que se caigan. Lo vamos a poner aquí, así boca abajo no rueda, así que mejor. Venga, esto, unos cherries, y lo tenemos. Y las gambas las voy a poner después, ya están cocinadas así que no hace falta ponerlas ahora. Un chorrito de aceite, las vamos a poner en el borde. Así. Listo. Y el horno la tenemos a 300 grados y la vamos a meter unos 3 minutos más o menos creo que es lo que tardará en hacerse. De todas maneras eso sí se va bien. Así que nada, ven al horno con ella. Y ya sabéis. Nos vemos juntos. Nos vemos luego. Oh Institute Bucculia, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.